¿Qué tal banda? ¿Cómo andan? Bueno, el día de hoy les traigo otro tutorial Este tutorial es igual de educación Va a estar interesante para aquellos que quieran o que necesiten certificaciones para su empleo Y para aquellos que quieran empezar ya con el tema de ser su propio jefe y demás Que está muy extendido hoy en día Pues este tutorial les va a ser de utilidad Vamos a ver cómo entrar a la plataforma que se llama Google Garaje Digital Google Digital Garage o Google Actívate en español Tiene varios nombres, está disponible en varios países Pero el de España es un poquito interesante porque tiene algunos cursos que no están disponibles en otras regiones Entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a agarrar, vamos a ingresar a nuestro buscador Puede ser Mozilla, Edge, Chrome, Brave, lo que ustedes quieran, lo que ustedes usen como buscador Y vamos a poner en la barra direcciones Google Actívate Ok, entonces Tenemos acá, yo ya entré a la página Obviamente me va a aparecer en moradito todo Pero pues métanse a la primera generalmente es Y acá tenemos la dirección Ok, HTTPS Learn Digital with Google Actívate Entonces Acá en el sitio tenemos cursos online, cursos presenciales, socios colaboradores y más Lo que a nosotros nos interesa son los cursos online Hay cursos presenciales, hay también cursos presenciales gratuitos me parece, no sé muy bien Pero a nosotros nos interesa ahorita los cursos online ¿Por qué? Porque son gratuitos, tienen certificaciones, están avalados por Google y por otras organizaciones que ahorita les voy a decir bien que Dependiendo del curso, te avalan diferentes casas de estudio Y casas de estudio buenas, no cualquier caso Entonces, adquiere nuevas habilidades para un mundo digital, ok Podemos darle a comenzar ahora En este caso se tienen que registrar Yo pues nada más inicio sesión En el registro, el registro es muy sencillo Inicia sesión con Google o inicia sesión con un correo electrónico o el que tengas de Gmail, Gmail o cualquier cosa Yo pues le puse a iniciar sesión con Google, ¿no? Entonces pues nada más inicio sesión Iniciamos sesión y este Ya Ya nos va a dar la Nos va a abrir la ventanita para poder este Para poder ingresar Yo pues ya metí mi información, ya estoy dado de alta, no tengo problema Este, tengo acá mi perfil Datos personales, etc, etc Bueno, vámonos para atrás Entonces, lo que tenemos acá son cursos online Podemos buscar cualquiera de los cursos Son 33 cursos, nos dice acá Pero a nosotros nos interesa Los que tienen certificación Por ejemplo, Cloud Computing Fundamentos de Marketing Digital Comercio Electrónico Competencias Digitales para Profesionales Estos son los que tienen certificados Son como 7, me parece 7 en el caso de España Entonces, ¿qué tienen estos cursos? Vamos a ver el que yo ya complete Que ya cuando lo tienes al 100 es porque se hizo el examen Y pasaste el examen Ahorita les voy a decir como está el examen No vamos a ver lo que es todo el examen completo Entonces, ingresando al curso Tenemos que incluye certificación Tenemos que Dice Cloud Computing Descubre el mundo del Cloud Computing De la mano de EOI Escuela de Organización Industrial Entonces, nos lo avala Google Nos lo avala la Escuela de Organización Industrial de España Y nos lo avala Red.es O lo que es igual Pues la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La esa mero Este... Red.es es una cadena de informática española Es una muy reconocida Este... Sala de informática española Entonces Acá nos indica Enhorabuena Has obtenido el certificado Se puede añadir al perfil de LinkedIn Porque Como les digo Está reconocido Podemos descargar el certificado En este caso El certificado ya lo tengo acá Acá tenemos el certificado Google Actívate Recibe este certificado Por haber finalizado con éxito El examen de certificación Cloud Computing 40 horas Llevado a cabo el Primero de Marzo del 2020 ¿Ok? Entonces tenemos acá que Tenemos las diferentes bandas Que son estas Cada curso que completemos Nos desbloquea una banda Una banda Una banda O bandas o insignias Badges, perdón Badges Insignias Entonces tenemos Introducción a la nube Cómo se organiza la nube Seguridad en Cloud Innovación y transformación Tecnológica desde el usuario Que necesitan Y que buscan las empresas Casos de uso Y conclusiones ¿Ok? Tenemos acá la firma La firma de la directora general De la escuela de organización industrial No es cualquier cosa Muchachos No es cualquier cosa Estos Estos certificados Por mucho que la gente Se esfuerce en decir Que la Que el hecho de estudiar En línea es Chocolate No sirve Pues no es cualquier cosa Que te den un certificado De Google Ahora Menos va a ser presencial Pero pues obviamente Tenemos que Tenemos aquí Que la escuela de organización industrial Y el gobierno de España El ministerio de economía Industria y competitividad Nos avalan el certificado Entonces pues Que todos me van a hacer ahí Y el presidente De Google EMEA También da su firma Entonces pues acá Ah tenemos ID del certificado Muy importante Verifique la autenticidad Del certificado En HTTPS Lea digital With Google Punto con Actívate Valider Certificate Bueno eso Eso pues es Para quienes Quienes queramos Valer el certificado Que pues es válido Ya no No tenemos El problema De que De que nos la van a hacer De emoción Tenemos módulos La estructura De cada módulo Es un video Te ves el video O si no quieres perder tiempo Puedes ver la transcripción Eso si tienes que ver Un poco del video Para que se te marque La palomita Ya vas viendo el video Va leyendo la transcripción Como quieras Y si te aburre De ver el video Pues te lees todo esto No hay problema Ok Entonces lo ocultas Tienes aspectos clave Tienes puntos clave Objetivos Y al final Pues comprobas Tus conocimientos Comprobar conocimientos Pues acá tenemos Que te dan Diferentes actividades A veces puede ser De escoger Más de una Más de una Este Más de una opción En este caso Que supone Para el cliente final Pues este Puedes Puedes escoger Por ejemplo También listar Listar opciones Quitar opciones Que creas convenientes O que no creas convenientes Etcétera Etcétera ¿No? Entonces Este Esta es la página No quiero ahondar Mucho en eso Espero que Más adelante Lo descubran Que tengan Que tengan Que quieran Superarse Que quieran echarse Y por supuesto Que quieran echarse Estas insignias Al A la espalda Que Que recibirlo de Google Es Yo la neta No No se ve Pero estoy bastante Feliz De haberlo recibido Estoy bastante Eufórico Todavía Y este Se los digo Para quien quiera Para quien quiera Meterse a lo que es Google Actívate Superarse Superarse Profesionalmente Meterse En el mundo De ser Su propio jefe De las pequeñas Y medianas Empresas Aquí lo tiene Ya les dije La página Tienes también Este Tienes también Lo que son Learning Paths No se como se llama En español Puedes meterte Desarrollo profesional Y te van a dar Los certificados Para desarrollo profesional Me parece que es uno Marketing digital Te van a dar los certificados Solamente para el área De marketing Datos de tecnología Te van a dar los certificados Para el área De datos de tecnología Yo ya lo tengo En el caso Del cloud computing No Entonces Pado simple Selecciona habilidades Aprende tu ritmo Y obtén certificación Muy importante Para la certificación Para que te den esto Tu tienes Tres oportunidades Si el examen Lo haces Y En las tres oportunidades Repruebas Ya valiste Ya te quedas Sin certificación Create otra cuenta A ver como le haces Pero Ya en En tu primera cuenta No Entonces Ahí está Ahí lo tienes Galardones Que tiene Que tiene Google Mejora Mejorar las habilidades Digitales en Europa Perdonen Por leer así de mal Por contribuir Al crecimiento económico De Europa Por posibilitar Nueva forma de aprendizaje UK Digital UK Digital Por responder A las nuevas necesidades Digiday Mejor plataforma Para el desarrollo De audiencias Etcétera Tiene dos De Digiday Pa la madre No la había visto La verdad Cristaloba Lupa 2016 Y otra vez Se va repitiendo Ok Entonces En el caso De España Es esto Les voy a mostrar También en donde Estoy yo Que es Este Son las certificaciones En inglés Entonces En el learning plan Tenemos Va variando Por supuesto Que va variando Quien te da Quien te da La certificación Quien te avala La certificación En el caso De 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 esta certificación En inglés Tenemos Que es La Open University Y el IAB Me parece Me parece Que si es El IAB Entonces Las certificaciones Que avalan Van variando Pero pues Así está Es para que se den Una idea De 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 como De como Está organizado Acá Me parece Que en España Nada más Es el IAB Que te lo Que te lo avala Déjenme ver No estoy seguro Déjenme Déjenme checar Eso rápido Entonces Tenemos Que Fundamentos De marketing Digital Me parece Que nada más Es el IAB Ah no También es Es la Open University Mentira Entonces si lo avalan Las mismas Parece Bueno Pero acá lo tienen En este caso Yo ya la tengo Fijada Si Entonces Van a ver Que acá tengo Un montón Fijadas Voy a estar Hablando De estos De estas Temas Tenemos A Microsoft Learn Tenemos A IBM Skills Getaway Tenemos También A E-Learning College E-Learning No les va a sonar Pero es Este Es parte De lo que Sería La casa De Oxford La casa De La universidad De Oxford Entonces pues Tienen convenio Con ellos Me parece O No se Como No se Bien Como Está el Movimiento Pero Oxford Los avala Tenemos A Pajo También Que es Para la OMS Cursos De la OMS Tenemos A UNCC Learn Allison Pues que Allison Ya lo conocen Varios Capitale Para el Empleo De que Ya Hable Aprendo Más Entonces Voy a estar Hablando De estos Cursos Estas Cuestiones Espero Que les haya Servido Espero De verdad Que les haya Que les haya Servido Este Pequeño Tutorial Es un poco Largo Pero pues Quiero Que más o menos Sepan Para donde va El asunto Para donde van Los disparos Y pues Con esta Me despido Si les gustó El video Si les sirvió Compártanlo Por favor Háganme ese Grandísimo Paro Para que Para que la Información Para que la Educación Llega a más Gente No Entonces Ahí nos Vemos Y hasta la Próxima Muchachos Llega a más Llega a más Gracias.